Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos una vez más al canal de Fitman Power. Hoy traemos la segunda parte de la entrevista que le he hecho a María Casa, que muchos de vosotros la conoceréis por las redes sociales como MaríaSquadFit. Y bueno, simplemente deciros que esta entrevista está enfocada a la nutrición en la mujer y concretamente esta segunda parte va enfocada a la pérdida de grasa en mujeres. Así que responde preguntas como cuántas calorías hay que consumir, qué tipo de alimentos son los más adecuados, cómo hacer frente a los antojos que se tienen normalmente antes de la ovulación, si afecta el uso de la píldora anticonceptiva, si es mejor tomar más o menos comida dependiendo de la fase del ciclo menstrual en la que nos encontremos, etc. Bueno, en la que nos encontremos no, en la que os encontréis. Y también si sois entrenadores y lleváis a mujeres os va a ser de utilidad. Así que deciros que esto es parte de una entrevista y que podéis escucharla completa en podcast como si fuera un programa de radio en los enlaces que dejo en la etiqueta y en la descripción o también podéis ver un listado con todos los vídeos. Sin más preámbulos, dentro vídeo. Pues vamos a pasar ya a hablar más concretamente sobre la pérdida de grasa en las mujeres y lo primero es cuál es que consideras que serían los 3 o 4 puntos clave a la hora de perder grasa en una mujer. Vale, primero y el más importante, no pensar que perder grasa es perder peso. O sea, estamos obsesionadísimos con perder peso y no nos damos cuenta que el peso fluctúa muchísimo y por muchísimos factores, sobre todo asociados a la ganancia o a la pérdida de agua corporal. Entonces, el peso es un marcador que nos puede orientar, sí, pero no es el parámetro fundamental y eso tiene que quedar grabado a fuego y eso es lo más importante. Segundo, el decidir tiene que estar, pero debe estar controlado. De nada sirve matarnos a entrenar y también recortar muchísimo de la dieta si luego al final vas a generar unas adaptaciones negativas que van a perjudicar a tu pérdida de grasa. No tiene sentido, más no es mejor. Entonces, eso es lo más importante. Y segundo, bueno, tercero, puedes perder grasa con protocolos altos o bajos en carbohidratos. Lo más importante es el déficit y que mantengas las cantidades de proteínas altas. Sin más. Y por supuesto, elegir unos alimentos y un protocolo nutricional que sea sostenible en el tiempo y se adapte a tus necesidades. Es que no hay más. Exactamente lo mismo que nombre, en realidad. Eso es, tal cual. Vale, y hablando de lo del déficit, que se haga el justo. Es decir, yo siempre soy partidario de que a la hora de perder grasa, tú tienes que hacer lo mínimo que te permita seguir avanzando porque si no, digamos que vas a sacar todas las cartas sobre la mesa y te vas a estancar muy pronto. Eso es. Entonces, ¿cuál crees que sería un déficit? Sé que es muy difícil saber las calorías de mantenimiento exactas, pero para hacernos una idea, ¿un déficit adecuado? Es decir, ¿200 calorías por debajo de mantenimiento? ¿300? Yo suelo pensar más bien en porcentajes, un 20% menos de las calorías de mantenimiento. Pero, por supuesto, esto hay que ir calibrando en función de la persona. Yo siempre pienso que el primer mes siempre es para evaluar la respuesta del sujeto a la dieta y, sobre todo, teniendo en cuenta la actividad que realiza. Entonces, tú calibras el primer mes a ver qué tal responde y después aplicas el déficit que ya has visto que crees que es necesario. Y así se suele acertar bastante más. Pero, bueno, así como media, yo pondría un 20% por debajo. Y luego ya ir reduciendo progresivamente porque debido a las adaptaciones cada vez necesitas más déficit. Yo suelo recomendar lo mismo. Empezar con una base y ahí probas cómo responde tu cuerpo ya dependiendo, subes o bajas calorías y ahí vas con la prueba y error. Eso es. Pero, en el caso de la mujer, al tener el ciclo menstrual, ¿el déficit es bueno iniciar con un déficit lineal o ir alternándolo a lo mejor cada semana o a lo largo de la semana? Yo tendría más en cuenta las dos fases principales del ciclo. La fase folicular y la fase lútea. Sobre todo, subir un poquito más durante la fase lútea porque los antojos debido al síndrome premenstrual suelen ser mayores y aparte la mujer suele tener bastante más hambre. O sea, antojos, hambre, también se siente a nivel anímico mal. Entonces, quizás ahí sí que potenciaría un aumento del consumo calórico en torno a 100-150 calorías por encima. Además, que durante el ciclo menstrual la tasa metabólica crece a favor del ciclo. Es decir, durante la fase lútea es mayor que durante la fase folicular que es la inicial. La fase lútea es la última. Entonces, en esta fase lútea tenemos mayor tasa metabólica basal que en la fase folicular. Entonces, podemos permitirnos hacer este aumento que además nos permitirá estar más saciadas. Que introduciría alimentos ricos en triptófano que es precursor de la serotonina. Entonces, ayuda a mejorar el estado anímico y además alimentos ricos en triptófano suelen ser alimentos como frutas, verduras y hortalizas que pueden favorecer a mecanismos de saciedad. Vale, y exactamente, de forma muy esquemática porque luego hablaremos un poco más de esto. La fase lútea y esto, ¿cuándo son y qué es más o menos? De forma muy breve. Sí, vale, es que yo lo digo ahí como si fuese de andar por casa. Pero, vale, la fase folicular es la primera fase del ciclo menstrual. Dura en torno a 12-15 días en función de la duración del ciclo de la mujer. Luego tenemos la ovulación que puede durar de 1 a 3 días en función de cada ciclo. Y luego tenemos la tercera y última fase que es la fase lútea que puede durar también de 12 a 15 días en función de la duración del ciclo. Y esas son las fases principales. Vale, luego la explicaremos un poco más en la última parte que ya hablábamos más específicamente sobre esto. Pero ahora quiero pasar a hablar un poco sobre el reparto de macronutrientes. Ya hemos hablado de que las mujeres toleran mejor la grasa, pero ¿en qué nivel? Es decir, se suelen hacer unas recomendaciones muy generales para hombres, pero ¿qué nivel de grasa, hidratos de carbono sería lo adecuado en el caso de una mujer? Vale, estaríamos hablando de a nivel de objetivo de pérdida de grasa o en general. En este caso, a nivel de pérdida de grasa. También el nivel de proteínas, que hemos hablado de que es algo inferior al de hombres. Vale, en mujeres las necesidades energéticas hemos pautado un déficit de 20% por debajo de las necesidades de mantenimiento. Luego, carbohidratos y grasas, en realidad no hay unos macronutrientes generales porque depende de la respuesta de cada persona. Y sobre todo de las preferencias, porque hay mujeres que responden mejor con niveles de carbohidratos altos y hay mujeres que responden mejor con niveles de grasas altos. Pero sí que es cierto que como las mujeres utilizan mejor las grasas durante el entrenamiento, como sustrato energético, conviene que estas no bajen más o menos del 20% del total energético. Y luego, las proteínas, yo siempre recomiendo entre 2 gramos a 2,2 gramos de proteína por kilogramo de peso al día. Porque durante la fase de definición, al haber un déficit energético, es más probable que haya procesos de degradación muscular. Entonces, para mantener la masa muscular, conviene siempre aumentar las necesidades de proteínas. Pero serán menores que en hombres, las grasas mayores que en hombres y luego los carbohidratos se irán ajustando en función de cada mujer. O sea, no podría decir un gramaje, o sea, sí, bueno, 3 gramos por kilogramo de peso al día, pero puede variar, o sea, no hay nada fijo, cada persona es diferente. También, si esta mujer tiene síndrome de ovario poliquístico, si tiene amenorrea, o sea, es que depende de tantas cosas. En realidad, no se pueden establecer, en este caso, valores de macronutrientes generales. Pero más o menos, sí, unas pinceladas. Vale, resumiendo, sería, grasa al menos el 20% del total de la energía, recomienda, proteína entre 2 y 2,2 gramos por kilo de peso, y digamos que como ya tenemos el déficit establecido, el resto a base de hidratos de carbón, ¿no? Eso es. Pero que va a depender fundamentalmente de la persona. Yo siempre, de hecho, recomiendo, bueno, no recomiendo, pero con mucha gente lo que hago es, vale, vamos a fijar las proteínas, que al final es la base y lo más importante para mantener masa muscular o para ganarla, y luego las grasas y los hidratos de carbono son un poco más flexibles en cuanto a que se van a adaptar a lo que a ti te guste comer un poco, e incluso a lo que tengas un día concreto en tu casa, porque puede que a lo mejor se te hayan cerrado el mercadona y no tengas nada ese día. Claro, no, sí, o sea, yo pienso tal cual, o sea, primero, déficit, proteínas y luego el resto. Vale, y una vez que tenemos los macronutrientes, ¿cómo crees que puede influir la selección de los alimentos? Pues siempre digo, las ganancias o pérdidas de peso en cuanto a calidad en la composición corporal van a depender de la calidad de los alimentos seleccionados, en el sentido de que en este caso, en la pérdida de grasa, en situaciones de déficit, la calidad del déficit generado en cuanto a progreso en composición corporal va a depender de los alimentos que tú seleccionas, de la calidad de los mismos. Evidentemente no va a ser lo mismo realizar un déficit energético en base a comida ultraprocesada, comida basura, etcétera, que en base a materias primas. Será mucho más fácil mejorar la composición corporal, reducir el porcentaje graso, mantener la masa muscular y mantener la masa ósea, que en caso de las mujeres es algo súper importante, porque si generamos un déficit muy excesivo, podemos liar la pardísima en cuanto a perder mineralización ósea y esto va a ser fundamental de cara a prevención de osteoporosis durante la menopausia. Entonces, la selección de alimentos va a ser crucial si queremos perder grasa y mantener músculo. Vale, y también influye en realidad en lo que hemos hablado de la adherencia a la dieta, porque vamos a poner que tienes que comer 1500 calorías. Te comes un donut, que no sé, a lo mejor vamos a poner que tiene 500, ya te has comido ahí un tercio de tus calorías. Va a ser mucho más difícil después, va a tener que estar tú el día a base de lechuga y pollo. Eso es, es que no es sostenible. O sea, es lo que yo digo, a ver, puedes hacerlo, pero a ver si aguantas, ¿sabes? Es que al final no es sostenible, que es lo que buscamos. Es que muchas veces te dicen, las calorías son lo más importante, y veo que hay mucho debate ahí, y es un debate realmente absurdo, porque claro que es lo más importante, si no hay déficit de calorías, no vas a bajar. Otra cosa es que haya muchas cosas que influyan en que tú seas capaz de generar ese déficit, o que no, como puede ser la actividad, la selección de los alimentos, procesos hormonales, un montón de cosas, vaya. Claro, es que la gente es muy cortoplacista y solo se centra en, ah, pero he bajado de peso, he subido de peso, pero te estás dando cuenta de que si comes bien estás previniendo muchas patologías. Te estás dando cuenta de que si comes a base de mierda, estás propiciando el desarrollo de un montón de enfermedades crónicas. O sea, quiero decir que no es todo la estética y la gente se olvida, o sea, no existe, la salud no existe. Hasta que no está enferma, no se preocupa. Es alucinante. Estoy totalmente de acuerdo. Al final es lo que se dice, no sabes lo que tienes hasta que los pierdes. Tal cual, tal cual. Y bueno, hablando sobre la selección de alimentos, ¿hay algún alimento que en algún periodo, por ejemplo, no sea recomendable? Como que alguna, bueno, evidentemente los ultraprocesados no van a ser recomendables en ningún momento y los alimentos que sean, que no sé, los ultraprocesados, alimentos que no sean materias primas. Es que al final no hay alimentos buenos, o sea, mejores que otros en cuanto a materias primas. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que no es mejor el brócoli que el calabacín. O sea, da igual, es lo que a ti te guste y lo que tú puedas mantener en el tiempo. Porque de nada sirve que yo haga una dieta definitiva, la megadieta super guay, detox brutal, y luego no la puedo seguir. O sea, quiero decir que dentro de las materias primas puedes elegir un montón entre los alimentos que te ofrece. Es decir, y además se puede conseguir todos estos objetivos siendo vegano, siendo vegetariano. O sea, tienes un abanico enorme. Mientras sepas lo que no tienes que comer, ya has ganado el 80%. Bueno, esta pregunta se sale totalmente de lo que tenía planeado. Pero es sobre las mujeres embarazas. Que yo, mi hermana ha estado recientemente embarazada y ha dejado de comer un montón de cosas. Por ejemplo, no comía jamón, creo. Y siempre yo cenaba mi bocadillo de jamón y le daba envidia. Pero, ¿esto tiene alguna razón o es otro mito? A ver, el tema de las mujeres embarazadas es algo muy delicado en el sentido de que hay determinados compuestos que pueden estar presentes en los alimentos que no son intrínsecos del propio alimento, sino del procesado o de la conservación o del medio en el que se han cultivado los alimentos. Me refiero, por ejemplo, los pescados grandes. Las mujeres embarazadas no pueden tomar pescado grande, no porque el pescado azul, por ejemplo, el atún, sea malo, sino porque el pescado más grande es susceptible, sobre todo a nivel marino, de bioacumular metales pesados. Y estos pueden atravesar la barrera placentaria y pasar al bebé. Y esto puede ocasionar determinadas patologías, malformaciones y un montón de problemas congénitos. Entonces, es algo que viene más con respecto a los componentes que se adhieren a los alimentos, no por el alimento en sí. Los nitritos, en caso del jamón serrano, yo pienso. Todas esas cosas que están prohibidas porque atravesan barrera hematoencefálica placentaria y pueden causar daños congénitos sobre el bebé, pero no es por el alimento. Claro. Entonces queda claro que sí tiene algunas justificaciones. Sí, por supuesto. Igual muchísimos fármacos no puede consumir la embarazada porque atraviesan y pueden generar daños sobre el bebé. Vale, vale. Creo que queda claro. Y bueno, otra cosa que me dicen muchas chicas es que antes de que les venga la regla, tienen muchas ganas, casi todas me dicen, de chocolate. ¿Por qué pasa esto y qué puedes hacer, digamos, contra eso a la hora de perder grasa? Por el tema que te he dicho de los antojos y el síndrome premenstrual. Esto está más relacionado con los niveles de dopamina que bajan. La dopamina es un neurotransmisor, es una catecolamina que está implicada en muchísimos procesos, pero uno de los procesos más importantes relacionados con el síndrome premenstrual es su implicación en rutas de recompensa y castigo. Cuando la dopamina baja, los antojos aumentan. Entonces es muy frecuente que las mujeres tengan más antojo de dulce. A ver, esto también depende de cada mujer. Yo, por ejemplo, soy más de ensalado y tengo antojo de ensalado. O sea, quiero decir que sí que tienen más ganas de comer y por eso yo he visto muy importante generar saciedad durante esta etapa de la fase menstrual. Y de hecho, las recomendaciones durante la fase menstrual, que lo veremos más adelante, durante la fase premenstrual, será más conveniente que consuman más proteínas, más grasas y carbohidratos de tipo fibroso para estimular saciedad a tope. Vale, eso es lo que quería saber. También un consejo, digamos, para que podamos contener estos antojos. Eso es. Y, bueno, esta pregunta, hemos hablado antes de la entrevista concretamente sobre ella y ya sé que podría ser muy extensa, pero ¿cómo podría afectar a todo esto el uso de píldora anticonceptiva? Al tema de pérdida de grasa. Y a la nutrición, digamos, a la hora de pérdida de grasa. Es que como la nutrición del ciclo menstrual viene condicionada por el ambiente hormonal, al cambiar el ambiente hormonal se cambian los requerimientos nutricionales y la respuesta frente a la asimilación y la utilización de sustratos. Entonces, así como generalidades, teniendo en cuenta que casi todas las mujeres están consumiendo anticonceptivos de tipo monofásicos, pues quiere decir que las concentraciones de hormonas son iguales durante todo el tratamiento, durante los 21 días, pues se estipula que más o menos como las concentraciones de progesterona son altas y de estrógeno son medias, las cantidades de carbohidratos deberán ser medias, de grasas deberán ser bajas y de proteínas deberán ser altas, más o menos. Porcentajes, pues, como siempre, son generales y hay que adaptar en función de objetivos, persona y todos los factores que incluyan a la mujer. Pero, si ponemos unos porcentajes, yo pondría 30% de proteínas, 30% de grasas y 40% de carbohidratos, por ejemplo. Pero es bastante variable. Vale, en resumen sería que prácticamente lo que hemos dicho antes ya dejaría de cumplirse en cuanto a las diferencias con los hombres. Igual, sí es verdad que tendrían menos requerimientos energéticos, ¿no? Pero, en cuanto a los macronutrientes, la cantidad de proteínas y la cantidad de grasas pueden ser, digamos, más parecidas a las que tendría un hombre, ¿no? Sí, es posible y sobre todo es mucho más constante, no fluctúa tanto debido a las alteraciones en los niveles hormonales. Es mucho más sencilla hacer una planificación a una mujer que está en un tratamiento anticonceptivo con una mujer con un ciclo menstrual natural. Vale, creo que esto es algo a tener en cuenta en el caso de que una vez que hayas empezado a perder grasa es cuando empieces a tomar las píldoras. Porque en el caso de que ya hubieras empezado, realmente, como hemos hecho la prueba y el error que hemos dicho al principio, ya sabes más o menos cómo funciona. Pero si en un punto intermedio haces el cambio, es algo a tener en cuenta porque se van a producir cambios y puede que empieces a preguntarte ¿por qué ahora no me está funcionando esto? Y probablemente sea por eso. Eso. Vale. Y bueno, vamos a hablar un poquito también sobre entrenamiento en relación con la pérdida de grasa también. Y lo primero, ¿en qué ejercicios crees que debería basarse el entrenamiento? ¿Lo mismo que en un hombre, resumuerto, sentadillas, express banca o alguna otra recomendación? Igual. Lo único que deciría es que las mujeres tienen mayor resistencia a la fatiga y toleran mayores volúmenes de entrenamiento, así con mayores frecuencias de entrenamiento con respecto a los hombres. Entonces, ejercicios los mismos, pero sí que es cierto que toleran mayor volumen, es decir, mayor número de series, repeticiones o como lo cuantifique la persona y luego también aceptan más días de entrenamiento. Es decir, van a tener que invertir más tiempo en entrenamiento o menos descanso y hacer más trabajo en el mismo tiempo. Eso es. Depende de cómo se quiera cuantificar. Estoy de acuerdo con esto. De hecho, la siguiente pregunta era sobre el volumen e intensidad que la voy a pasar y voy a decirte ya para cuándo acabar la definición. Es decir, ¿a qué porcentaje de grasa, en el caso de que no vayamos a competir, crees que es sano llegar en una mujer? Depende del nivel que tenga la mujer. A ver, se acaba de empezar, pues, en un 20-19 va que chuta, ¿sabes? Pero si no, pues entre un 17 y un 18, yo creo que son niveles totalmente saludables y sobre todo sostenibles. Porque si ya bajamos de 17, ya es complicado mantener en una mujer. Un 15% es más o menos el nivel de definición de una chica en competición. Es totalmente insostenible. Claro, el otro día fui, de hecho, quedé con un amigo y con su novia y habían ido los dos juntos a pesarse. Y claro, obviamente, él tenía un porcentaje de grasa mucho más bajo y estaban ahí discutiendo porque decía que ella tenía mucha grasa. Y en realidad no, estaba cerca de hecho, en torno a eso que dice, 18-19%, que es algo totalmente sostenible y que no es para nada excesivo. En absoluto. Y de hecho, a ver, siempre se debe priorizar la ganancia de masa muscular, pero siempre bajo unos niveles de grasa determinados. Y una mujer en un porcentaje de grasa entre 18, 20 e incluso 21% es ideal para empezar una fase de volumen, en la que sabes que vas a ganar grasa, pero aún así es ideal y óptimo en una mujer. Vale, creo que queda bastante claro. Y por último, ya que hemos entrado en esto del porcentaje de grasa, en el caso de que lleguemos a porcentajes, a porcentajes, perdón, excesivamente bajos, ¿qué problemas crees que puede ocasionar esto? Problemas a nivel de ambiente hormonal, porque si te das cuenta, lo que te decía antes, una mujer está básicamente destinada a la procreación y a la preparación de la fecundación en cada ciclo menstrual. Entonces, en cierto modo, cuando, sobre todo, en etapas de déficit muy pronunciadas, más que porcentajes de grasa, porque no es tan fácil llegar a esos porcentajes, cuando una persona, una mujer, imagínate una anoréxica, llega a esos porcentajes, se dan, no sé, adaptaciones en las que el organismo empieza a priorizar los otros procesos vitales fundamentales como algo más importante que el ciclo menstrual. Entonces, evidentemente, es inevitable y pierde la menstruación. Fenómeno conocido como amenorrea y lo que sucede es que los niveles hormonales de hormonas sexuales bajan, de progesterona y estrógenos. También se dan fenómenos de osteoporosis porque los estrógenos están implicados en procesos de mineración ósea y esto es súper peligroso de cara a lo que he dicho antes de la osteoporosis y también los niveles de serotonina y dopamina bajan. Y los de dopamina es un poco como mecanismo de adaptación y sobre todo de compensación para fomentar que la mujer coma, se alimente y pueda volver a reequilibrarse porque siempre el cuerpo tiende a la amostasis, al equilibrio. Entonces, eso es lo que sucede. Y entonces tiene repercusiones de que al final generan unos trastornos en la conducta alimentaria brutales porque el cuerpo no es tonto, el cuerpo quiere funcionar adecuadamente, entonces hace todo lo posible. Claro, y esto también de hecho pasa parecido al final en los hombres, que llega a un porcentaje de grasa tan bajo que tiene una ansiedad que un día ves cuatro donuts, una palmera de chocolate y cinco cuñas y te lo comes todo. Cuando estando normal a lo mejor te comerías una cuña de chocolate o lo que más te guste de ahí y ya está. Y la gente se cree que el único problema es la menorrea, es decir, la pérdida de la menstruación, pero es que esto lleva a asociar muchos otros problemas de salud que a largo plazo van a ser brutales, sobre todo lo que estás diciendo a nivel psicológico de que tenga un trastorno en la alimentación, que parece que no, pero luego es muy difícil recuperar eso. Tremendo, o sea, ahí crea unos miedos brutales, o sea, a la comida, a comer y puede desencadenar procesos fatales, de verdad que las anorexias, o sea, la anorexia, o sea, yo siempre digo, estar anorexica es igual de peligroso que estar obesa, aunque sea en diferentes aspectos y patologías, es igual de peligroso, la masa muscular es fundamental, está implicada en muchísimos procesos biológicos, en comunicación celular, o sea, en que tu cuerpo funcione de una forma más eficiente, es súper peligroso, entonces también el cuerpo intenta compensar de tal modo que nosotros estamos diseñados para coger estos alimentos que son calóricos y que exigen el menor esfuerzo para conseguirlos, entonces que son los bollos, la comida ultraprocesada, la comida basura, entonces estas las explicaciones... ¡Ostia! ¿Qué está sucediendo? Vale, y hasta aquí llega esta segunda parte de la entrevista con María Casas, en la que hemos visto los aspectos relativos a la pérdida de grasa en mujeres, así que en la segunda parte vamos a ver cómo puede una mujer ganar masa muscular. Lo primero deciros que no tengáis miedo a ganar masa muscular si sois mujeres, porque os va a hacer una figura bastante más estilizada, y que tampoco creáis todo lo que veáis en las redes sociales, porque esos abdominales que se ven no siempre son así exactamente en la realidad. La siguiente entrevista os va a ayudar mucho a perder estos miedos, a entrenar con pesas y el miedo a comer, y estoy seguro de que va a ser muy beneficioso para muchas de vosotras. Así que deciros que si os gustan este tipo de vídeos, me podéis dejar una manita arriba y si no una manita abajo, o dejarme un comentario con lo que penséis de este tipo de vídeos. Y también que si no estáis suscritos al canal, os suscribáis. Un saludo y a seguir creciendo. ¡Bum! ¡Gracias! ¡Gracias! Escucha como suena Vos imposibles va a llegar ya Nadie me va a frenar Ahora soy yo el que se va a levantar Escucha como suena ¡Gracias! ¡Gracias!